Hola, hola mis amigos, no me entiendo con ustedes y hoy me van a ver, miren, voy a ser bien honesta, todos los videos del mes de junio me van a ver con esta camisa, porque voy a hacer todas las introducciones con esta camisa, así que no se asombre, ay, como se bañó, si, me bañé, porque pasa que no me voy a ir corriendo a cambiar de ropa, y como yo soy honesta y sincera, y no me voy a ir a cambiar de ropa, no me gusta estar apantallando, ni aparentando lo que no soy, pues miren, aquí, con la misma camisa, con la misma camisa, así mismo, hoy nos vamos para la casa de Lula, no, no nos vamos hoy, o sea, yo fui a la casa de Lula, hice este video y lo estoy editando, así que, quédate aquí, para que vean lo que pasó en casa de Lula, una cubana haciendo un arroz bien cubano. Bueno, mis amigos, hoy vamos a hacer un arroz cubano, miren, ella le puso esto, esto es el salt pork, lo que le llaman el tocino, y le puso el paquete completo, y hoy lo va a cocinar mi amiga Nola aquí, así que, vamos a estar mirando por aquí, como ella hace un arroz cubano, este es un arroz original de una cubana, así que hoy nos vamos a hacer un arroz cubano con gris, con gris, bueno, aquí la Lula está cortando al ajo, corto a la cebolla, un pimiento entero, y una cebolla entera, le puso como ocho ajo, y va a terminar de cortar todo esto, y para la olla. Bueno, y van a sacar lo que ya es, no, todavía, vamos a darle un poquitico de sedoria, un poquitísimo, un tilín más, no se puede quemar, ok, pero que quede bien chicharradito, que quede, ajá, ok, ahí lo pueden ver, era tanto y mira, se hizo nada, un paquete completo, miren lo que se hizo, nada, que quede crispy, pero no quemado, vale, que lo sacan, que es el mismo aceite, vamos a hacer lo que es, así es como se hace el arroz, el con gris, el con gris, el con gris en Cuba, lo hacemos totalmente diferente, ustedes van a ver la toma que lo hace el club cubano, vamos a hacer el arroz cubano, el arroz, el arroz cubano, y en esa misma grasita, ella le va a echar, lo que ella había cortado, que es, el ungimiento, dos cebollas, y cuantos ajos, y cuantos ajos, le va a echar, pero como pueden ver, acá hay, ella dijo nueve ajos, un pimiento entero, y dos cebollas, es una mediana y una pequeña, así que si hay una cebolla grande, solamente necesitaría una si porque es para una libra es un paquete nada mas de frijol ya y le va a echar un paquete de frijol le van a poner comino le van a poner comino y esto y un de pollo eso es un consomé de pollo entonces le van a poner el consomé de pollo le van a poner un comino deja que solce mariné bien y regresamos a un pollo se le echa comino le voy a echar ahí pero se le echa mas se le echa mas ya si tiene que estar bien eh cocido lo que es la cebolla le van a poner un consomé de pollo uno solo no importa eso pasa a la mejor familia no solamente en mi casa sino en cualquier hogar no se le echa salsa de tomate no se le echa salsa de tomate nada no porque si le echa salsa de tomate se daña ok se le echa salsa de tomate esto es para una ok son tres dos tres tazas de arroz para un paquete de bicuelas y y tres listo y cuando se le echa el cocino ya va mamita tu tranquila tu tranquila y yo nerviosa acuerden que esta esta haciendo una cubana vamos a irnos por el otro lado por aqui perdón por aqui esta asi se hace un congrin original de cuba como lo hacen allá en la cuba bueno ese es mi método que me enseñó mi abuelita ah hace que se sofría bien el arroz lo revuelve bien con todo el aceite y con todo el sofrito que agarre bien y después le echa lo que es el cocino echa el cocino y le vamos a echar sal y pimienta un poquito y por ultimo los pimienta ajá pero ya listo entonces el sal pork y lo del pollo es mucho un poquito no mas osea que le puso el consumo de pollo tiene sal el pork tiene sal y ahora solamente le puso un poquito de sal para que con la pimienta pimienta un grano esta fresca un poquito no mas y vuelve y se devuelve ya se estan secando ok entonces hay que ponerle ahí con esta esta agarramos los frijoles secamos porque no se ensucien ya lo que ya voy a terminar ya lo que es los frijoles abuela agarrame ahí donde como voy a agarrar esta avena con este servillete que es la mujer esta ahora vamos a beber todo y si tiene una olla mas grande pues le pone una olla mas comoda para cuando las dos crezcan y yo le puso 2 de arroz y ahora le vamos a echar 3 de agua 3 de agua yo le voy a poner de la medida exacta del arroz le voy a poner 3 y media de líquido de la azuela voy a poner 3.5 así que están dando las medidas exactas para el té con gris cubano y queda delicioso porque ya yo he probado la noche de Lula una forma diferente a como nosotros los puertorriqueños le metemos un poquitito más 3 tazas y media de carne 2 bloopers cubanos estos son los bloopers cubanos y lo va a medir muy bien y así ¿de qué tiempo lo deja que seque? aquí se seque, cuando seque cuando seque un poco lo mueve y lo menea? no, no lo menea espero que seque un poquito lo tapa y luego lo tapo y le bajo lo mínimo ok así que regresamos ahorita mis amores ok ya el arroz se secó, se tapó y se va a dejar alrededor de 20 minutos más o menos y por aquí tenemos el puerquito que está picando Isabel esta es Isabel para conocer Isabel Isabel es la hija de Lula la chiquita ella es cocinera también ella hizo el puerquito ellos le llaman puerquito vean que lo están picando vean que lo están picando hay dos puerquitos por ahí así que ahorita sirven el plato del congris cubano y el puerquito ok ok ahora tenemos ya el arroz ya seco y lo va a meneal voy a irme por el otro ladito por aquí sorry mis amores aquí la Lula va mire la Lula está nerviosa sabe por qué ella nunca hace esos hegueros mire eso es eso es eso somos los cubanos así somos mire ella está meneándose a aguantar la olla es que eso es lo que pasa pero mira así queda mire que granosito quedó ese arroz así que ahorita se va a emplatar y se va a servir para que ustedes vean qué rico queda este arroz cubano así que mire este con todos los grupos no nos vamos a cambiar así se va y por aquí tienen verdad es que espérate déjeme ponerle una espérate ok por aquí tenemos a Lula que esté majando unos ajos ella va a hacer ¿cómo que le llaman eso? sofrito un sofrito no el que es el un adobo ¿cómo se llama el adobo no? un adobo para el puerquito esto es un adobo cubano eh coge ajo pruébalo a ver qué tal dime a ver a ver a ver a ver háblame bien que no se escucha esto es mi secreto a montón ok ahora al ajo le voy a exprimir un limón amarillo coño pero no sé dónde está la olla hace buena que se cuesta no ¿ah? no yo no tú tranquilo yo nerviosa eso es bueno chavo porque en ese sentido la por lo menos la la estabilidad ¿no? bueno es que no lo jejejeje o que a ella va a poner el aceite extravilje a ver pero vamos a ir a la semilla del ya saben que esto es limón ajo y aceite de oliva es crudo es totalmente crudo eso es lo que yo le hago para mis ensaladas pero ella se lo va a hacer para el cerdito no, le ponen al congrillo o le ponen al cerdo porque te queda aceite que no falte y ya está eso es todo se me está botando todo negra, estás haciendo que linda vaina oye, pero Lula está hoy nerviosa sé que se me bota voy a estar, que se le damos el arroz que se le bota de todo pero eso es demasiado mucho para quién? para todos ahí le echo el mojito me faltó limón mentira le echaste el limón, le echaste el ajo en serio? ya está la borracha en serio ese limón? si claro, ya no me acordé amiga pero entonces lo que usted sabe si amiga ahí le van a estar, ahí está la calmucha amiga, te estaba esperando, eres tremenda mierda ahí está ahí está, están serviendo este es el plato que están serviendo para quién se va Luis? para Osvaldo y para Luis yo ok pero me falta bueno así queda el arrocito ahí está bueno que no tengo plátano así que hoy me fui a la cocina de Lula hoy no vamos a comer en mi cocina así que esta comida es hecha por Lula a Saroy pero le falta el plátano oh oh pero le falta el plátano así que desde mi cocina a tu cocina cocinando con igual no olvides suscribirte regalame un like y compartir este video con amigos y familiares así que hoy nos fuimos para Cuba bueno dime cómo quedó te recuerda Cuba todo bien cubano me está llorando a llorar a la emoción está bueno así que este es el arrocito ahí está servido y un cubano recordando a Cuba así que nos vemos mis amores Dios me los bendiga